Una canción Una canción dragón para ti, Ocho querida Para que escute desde el río mi petición Quiero que bañes con tu miel mis pies descalzos Y ofrecer un sincero canto de devoción ¡Hala! Máfere fue, ocho, yo grito Cada vez que te veo en el río del amor Máfere fue, ocho, yo canto Solamente para esperar tu bendición como señal Máfere fue, ocho, que en su bello Coronaste mi vida y te hiciste realidad Café de vos, Ochu, que invito Abarcaste mi camino junto a mi padre, el Ewa Por eso te pido a gritos hoy, bendición por destino Abarcaste mi camino junto a mi padre, el Ewa Eugenio, Eugenio, Elegua, su bendición padrino Amoroyón, vela, guà, Cory, no perderme cinco ocho si o66 para prosperar Café de vos, Ochu, que indicó Eugenio, 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 Eugenio Eugenio, 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 Eugenio Música Y si bajo a Tala, de rodillas me pongo pa' saludar En sueños hablo con Cuchá, entre agua lo hago con Cuchemayá Mientras en casa echando, lucho amor con felicidad Y eres tú, y eres tú madre mía Oye, mira, ¿quién me da la paz? ¡Habla! Má, fere, fún, ochú, y el eguá Ay, má, fere, fún, ay, má, fere, fún, y el eguá ¡Habla, fere, fún, ochú, y el eguá! Con tu piel me vete y dice, mira, madre mía ¡Habla, fere, fún, ochú, y el eguá! Ay, mira, 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 qué bonita se ve ¡Qué bonita se ve! ¡Habla, fere, fún, ochú, y el eguá! A los lejos veo una montaña Y ella siempre me saluda Y de repente le digo ¡Habla, fere, fún, ochú, y el eguá! Ay, aquí está Cuba Aquí está Cuba Saluda, mira, a mí, ochú, y llama allá ¡Habla! ¡Qué bonito se ve!